¡Bienvenidos a la cápsula del conocimiento con el Cappy Pérez! Gracias, muchas gracias. Gracias, mi gente. Mi Cappy, ¿todo tiene un porqué? Así es. ¿Me ayudas con la primera? Sí. Echa la pantalla, por favor. La primera es, ¿por qué los magos dicen abracadabra? Mira, ahí tienes una varita, mi Cappy, tienes un sombrerito. ¿Por qué los magos dicen abracadabra? Abracadabra. Me suena como algo que tiene que ver con una cabra, algo satánico. Mira, podría ser algo satánico o algo que tiene que ver con espíritus. Son palabras mágicas que en realidad vienen de, sí, alejar espíritus o enfermedades incluso. Y viene del hebreo, tengo un gráfico que en la pantalla dice así, échalo por favor. Abracadabra. Envía tu fuego hasta la muerte. Ah, caray, ¿eso dice? Eso dice. O sea, no está tan lindo, la verdad. Esa es una versión. No está tan inocente. Tampoco. Ahora, abracadabra también dicen fue un ídolo de Siria que curaba ciertas enfermedades y al repetir su nombre, abracadabra, 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 se iba la enfermedad. Ay, no me duele la panza. ¿Qué tal? ¿Lo sabes? Muy bien. Y por último están los que afirman que viene de Abraxas, que es una palabra que designan, les llaman los gnósticos, el curso del sol y representa a Dios todopoderoso. Me quedo con la de el Dios abracadabra, abracadabra, abracadabra. Abracadabra y nos sentimos mejor. Segunda la pantalla, por favor. ¿Por qué la bandera de meta es cuadriculada en blanco y negro? Esta es la bandera de meta que se usa en el automovilismo, por ejemplo. Es correcto. O sea, cuando llega Verstappen. Ahí está. Cuando llega es nada más. Es nada más, sí. Ahora, es blanco y negro. Sí. Tienes una pista atrás de ti. ¿Atrás de ti? Exactamente. No, atrás de ti en tu espalda. Eso nomás es negro. Bueno, hay una pista. ¿Esto? El mantel. Ah, ¿por qué? ¿Por qué será? No sé, Serge. Bueno, dice, una de las teorías sostiene que la bandera procede de las primeras competencias de ciclismo o de caballos. Ah, se utilizaba un mantel. Exacto. Ah. Mientras estaban, digamos que, sentados en el pasto o haciendo la comida, se agitaban estos manteles de cuadriculados y entonces empezó, bueno, para celebrar el triunfo y de ahí, es una teoría, llegamos a la bandera cuadros. Ok, ok, ok. Está bonita. Yo pensé que tenía que ver algo con que es más evidente, no sé. Ah, igual y puede ser, ¿no? Un viaje mío. Y la última en pantalla, aquí está. ¿Por qué se inventaron los zapatos con tacones? Esos son muy altos, además, Capi. Estos sí, eh, cuidado. Es más, antiguamente entre más altos, más estatus. Los dejaron en mi coche. Por favor, la dueña de esto, por favor, te fuiste y los dejaste ahí, ¿ok? No sé si a Itzel le gustaría escuchar eso. No, 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 se fue bueno. ¿Por qué, mi Capi? Yo creo que fue para, digamos, cuestiones de utilidad, para llegar a cierto punto, a lo mejor, no sé. De utilidad sí, pero no llegar a cierto punto. Entonces. El primer estilo conoció tacones, se remonta hasta el siglo X, muchísimo tiempo. Los soldados que montaban a caballo usaban tacones para asegurar los pies en el estribo. O sea, era un zapato o una zapatilla que no tenía, bueno, antes no tenían tacón. Hicieron el tacón para realmente amarrarse. Ah, claro, con los fierritos. Pero quienes tenían la posibilidad de tener caballos, la gente de Alcurnia. Entonces, de pronto, ya cuando tenías zapatos de tacón, ya no solamente de caballo, dijeron, mira, está bueno como moda. Y le empezaron a aumentar el tacón y entre más alto era el tacón, más estatus tenías. Totalmente. Y los usaban los hombres. Y ya después pasaron a las damas. Y después Bronco notó que se nota más la pantorrilla. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, todo tiene un porqué. Gracias, mi Capi. Gracias, mi Surge. Mi Cris Preciosa, llegó el momento en que nos da los mejores consejos para ponernos más bonitos todavía. Hago lo que puedo, mi Luz, pero mira, en esta ocasión les voy a compartir unos tips para lucir unos labios más carnosones, como nos gustan. ¡Ay, me gusta! Sin necesidad de andar sin estando nada. Ay, no, y luego quedan como raras, como que se ven, no sé. No, no queremos labios falsos. Solamente con el maquillaje, un toquecito, vamos a ver. ¡Ay, yo que me interesa esto! Hola, hola, familia de Venga la Alegría. Ya estamos en Ponte Bonita. En este tutorial les voy a compartir algunos trucos del maquillaje para que tus labios se vean estéticos, carnosos, con volumen y que luzcan muy naturales. Así que, comencemos. Este primer truco consiste en lo siguiente. Vamos a utilizar un corrector muy similar al tono de tu piel. Y voy a cubrir los labios por completo. Y como el delineador de labios se volvió a poner en tendencia, voy a utilizar uno en tono café. Y aquí es donde podemos aprovechar a hacer un buen diseño. Justo debajo de los labios voy a hacer la línea. Ya vieron, es justo debajo. Y también en el labio superior. Mis labios son gruesos, pero les estoy dando un poquito más de forma para que se vean mejor proyectados. Miren, sí cambia. La idea es subirnos un poquito de tu línea natural. Y lo siguiente, después de haber hecho el diseño, voy a rellenar los labios muy cerca de la comisura. Dejamos como un poquito limpio la parte del centro, porque después voy a utilizar un labial mate en un tono más claro. Y este sería el resultado. Véanlo a detalle. La verdad es que sí se ve la diferencia. Ahora nos vamos al segundo truco. Utilizaré un delineador con color y si no tenemos, no se preocupen, podemos usar un labial normal y una brocha delgadita. Voy a empezar con este porque haremos unos trazos para que tus labios se vean más gruesos. Lo primero es una X, justo en el centro del labio. Podemos escoger el color que queramos. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Ahora lo voy a intentar con la brocha. Y voy a marcar justo debajo del labio una línea. Y después una línea en el centro. Tomamos como referencia este punto. Con el mismo delineador rellené justo la parte del centro del labio superior. Ahora voy a utilizar un labial un poco más claro que el delineador. Y así es como quedarían después de rellenar con el labial y eliminar todas las líneas. Ahora nos vamos al siguiente truco. Después de delinearnos, ponernos el labial, el que va a hacer la diferencia es el corrector que utilizamos para la ojera. Voy a aplicarlo con una brochita y con unos golpecitos justo en el centro del labio, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y vean ustedes, con ese toquecito de luz cambiamos por completo la perspectiva de los labios. Y bueno, ahora veamos el último truco. Como soy muy fan del labial rojo, no lo podía dejar a un lado. Aquí lo vamos a aplicar de forma normal. Después de rellenar con el labial rojo, voy a utilizar un corrector un poquito más claro. Y vamos a contornear todos los labios. Para que se vean más glamurosos. Esto fue Ponte Bonita. Les mando un besote grande y un abrazo con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente tutorial. A mí me encantó, Cris, porque mira, sí, tú eres bocona, pero es un hecho que para que se vean mucho más, tengan esa presencia. El brillo que le pones y ese delineador por fuera, que de repente nos da un poquito de miedo, se ve súper bonito. Si tienen el labio delgadito, es mucho más sencillo que abusen un poco más de esa línea. Yo obviamente si no me iba con una bocota que dije no quiero exagerar, pero inténtenlo, practíquenlo, pueden volver a borrar, no pasa absolutamente nada. Y tienen unos labios con volumen, como nos gusta. Exacto, y con ese brillito que le das, se ven así, es increíble como la luz cambia. Hasta yo queremos hablar así. Hasta estamos bien trompudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!